Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, qué alegría comenzar esta nueva semana con todos ustedes. Sé que serán de grandes retos y aventuras en la compañía especial de nuestro amigo fiel, que es Jesús, como Él no hay nadie. Así que abrázate a Él en cada momento de tu vida. ¡Feliz domingo! Les saluda su amiga linda. Para hoy 13 de agosto, el versículo se encuentra en Proverbios 17-22. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias para leerlo juntos. ¿Listos? Dice así. Buen remedio es el corazón alegre. Proverbios 17-22. Y la historia se titula Un corazón alegre. ¿Alguna vez le has leído alguna historia a un perro? Mi hija Abby, sí. Un día la vi contando historias al perro, y está claro que al perro le gustaba, porque se quedaba tranquilito escuchando. Pensaba que mi hija era la persona más original del mundo, hasta que vi una noticia de un refugio para animales en Missouri. A este refugio se llevan perritos maltratados o abandonados, para ayudarlos a que no estén tan tristes ni enfermos. Los perritos llegan con miedo y desconfianza hacia las personas porque han tenido malas experiencias, han sufrido mucho y por eso creen que les van a hacer daño. Así que se portan de manera agresiva y distante hacia las personas para no volver a sufrir. En este refugio los ayudan a que vuelvan a ser felices, a acostumbrarse otra vez a la gente y a sentirse seguros. Una de las actividades que realizan es que los niños van al refugio a leerle libros a los perros. Con esto los perros se sienten más tranquilos y los niños tienen la oportunidad de relacionarse con mascotas, incluso pueden adoptar una si lo desean. Así que los perritos se cariñen con los chicos y los jovencitos, en vez de estar haciendo travesuras, pasan la tarde con los perritos. A veces creemos que los animales no sienten ni padecen, pero no es cierto. A los animales, al igual que a las personas, les gusta que los traten bien. Si reciben maltrato y abandono, sufren, se deprimen, se vuelven agresivos y distantes, se encierran en ellos mismos y dejan de confiar. Esa tristeza de los animales por causa de las personas no le gusta nada a Jesús. Acuérdate de que Dios nos pidió que cuidáramos de todos los seres vivos que Él creó. Lo bonito de esta historia es que siempre podemos hacer algo para alegrar el corazón de otro, ya sea de un animal, de un niño o de un adulto. Lo primero que podemos hacer es tratarlos bien, con respeto y cariño. Solo con eso ya podemos arrancarles una sonrisa. Si tienes algún amiguito o amiguita que está sufriendo alguna situación difícil, puedes acercarte a él o a ella y ayudar a que no esté triste. Recuérdale que Jesús quiere ser su amigo y ayúdale a sonreír, tal vez contándole historias. Aunque ahora no está feliz, puede volver a estarlo. Trata de llevar alegría a su corazón. Yo me despido de ustedes, mis preciosos y preciosas. Y recuerden, sonreír porque Jesús te ama. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.